Final de Tres Cruces, como ya habíamos adelantado hace un ratito, voy a saludar a Pablo Saraví, el jefe de la Torre de Control. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Todo bien? Todo muy bien, ¿y tú? Todo bien, por suerte. Contanos cómo viene el movimiento, porque se acerca la semana de turismo, todavía un poco tranqui, pero ya se empieza a ver más flujo de gente. Bueno, sí, nosotros en sí nos estamos preparando, porque sin duda lo más importante se empieza a dar a partir de mañana, ya desde mañana, en primeras horas de la mañana, con los primeros embarques de internacionales sobre las 5 de la mañana, con destino a Argentina, que se están moviendo muy bien ya en los últimos meses, y no va a ser la excepción esta semana tampoco. Ya a partir de mañana, bien tempranito, ya va a haber un movimiento fuerte, y para eso nos estamos preparando. Hay varias épocas en el año, como por ejemplo, no sé, las vacaciones de julio, septiembre, ¿pero turismo es una de las que más gente mueve? Bueno, tenemos turismo, que se mueve muy similar a lo que es carnaval también, y bueno, sí, todo lo que es el verano, días de la madre, y bueno, fines de semanas largos, son fechas todas bien particulares. Ahora que estamos en turismo particularmente, van a pasar, para que tengas una idea, por aquí por la terminal, unos 11.000 ómnibus, son cifras que están apenas un 10% por debajo con lo que era el año 2019, previo a la pandemia, y si nos comparamos con el año pasado, estamos 16% por arriba, es decir, el movimiento de la terminal se sigue recuperando, no llegamos todavía a niveles pre-pandemia, pero bueno, 11.000 coches aproximadamente, estamos hablando de unas 300 y pico de mil personas, que van a estar, solo de pasajeros que están pasando por aquí por Tres Cruces, durante todas las semanas, es decir, desde el día de mañana viernes, hasta el lunes siguiente a la semana de turismo, donde tenemos la operativa de retorno armada. Exactamente. ¿Cuáles son las recomendaciones, además de venir con paciencia? Bueno, paciencia sin duda, pero sobre todo para hacer fluido todo aquí en la terminal, comprar su pasaje en los días previos para evitarse las filas en las boleterías. La salida a andenes está permitida 40 minutos antes de la hora de partida de los coches, los coches parten puntuales, no hay demoras en general. Y bueno, venir con tranquilidad, apenas entren a los andenes, ya fijarse adentro de la terminal, en las pantallas de información al público, en qué plataforma o en qué andén parte su ómnibus, y dirigirse directo al ómnibus y ya abordar lo antes posible para evitar mucha gente dentro de los andenes para facilitar el traslado de todos, ¿no? Perfecto. Hoy ya veíamos, empieza a haber un poco más de gente, pero todavía está bastante tranqui, mañana sí, mañana ya se complica. Sí, este incluso en el horario que estamos ahora es un horario súper tranquilo, como lo ves, muy poquita gente ahora. Ya mañana a esta hora, bueno, y sin duda te diría que después de las 2, 2 y media de la tarde, a partir de esa hora, ya se empieza a notar bastante el movimiento, y lo peor del día, se vive en torno entre las 6 y las 7 y media, 8 de la noche. Entre las 18 y 19.30, ese horario es el de mayor acumulación, y hasta la 1.30 de la mañana continuamos con un movimiento bastante intenso. Genial, Pablo, muchísimas gracias. Un gusto, como siempre. Bueno, ahí teníamos entonces todas las recomendaciones para aquellos que se vayan a disfrutar de sus vacaciones en la semana de turismo y vayan a pasar por acá por la terminal de Tres Cruces. Ya saben, las horas pico, y además a venir con paciencia. Claro, con paciencia, vas de vacaciones, tenés que ir con toda la felicidad del mundo, olvídate. Totalmente. Claro. Gracias, Nadia, beso grande. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.